¿Sabes cuánto te amé? Te he estado y ayudé Al volverte a recordar Hoy me dicen Me pido a vida Que te vieron por ahí Como sombra de una pinta De tristeza De indivina esa mujer De lo que te amé Yo ando así por ahí Salome Ay, perdí en ofrecer Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!